Fue todo un desastre desde el comienzo, desde que fui a hacer la denuncia. A Candela llevan el 22 de agosto a las 4 y media de la tarde. Y a las 7 estaba haciendo la denuncia con mis dos hermanas. Mi hermana Betiana, que hoy está en el cielo por un cáncer terminal, y mi otra hermana, Sabrina. Y como era 22 de agosto, un feriado largo, el comisario estaba paseando y me dijeron que me vaya a mi casa. Y yo me senté en la puerta de la comisaría con mis dos hermanas y les dijimos que no, que nos íbamos aquí. Vos intuías que algo había pasado, ¿no? Era normal que no pudiera. Yo levanté el teléfono cuando vinieron las nenas, 4 y media de la tarde, y le dije a mi hermana, me robaron a Candela. Porque Candela tenía 11 añitos. Hacía 3 meses que había sido señorita. Candela era una nena de 11 años. Candela no sabía, o sea, por eso a veces me pongo a recordar todas las barbaridades que han dicho de una niña de 11 años que apenas recién había... Era una nena alta, su papá mide de casi 2 metros. Era una nena muy alta, toda abrigada. Parecía más grande. Parecía más grande. Esas fotos que salen, como esta, ella bailaba tango y hacía danza desde los 3 años. Ella estaba acostumbrada a peinarse, a maquillarse. Acá era cuando bailaba tango. Han dicho tantas... Hoy, gracias a Dios, a 12 años, por ahí se resguarda un poquito más a las víctimas de femicidio. Pero en esa época... En ese momento todavía no se hablaba. Dijeron barbaridades. A los menores se resguarda más. Ahora se resguarda más. Porque aparte Candela era una niña de 11 años. Te cuento. La verdad que yo recuerdo ese momento, y se me viene tu imagen, llorando desesperada, desesperada. ¿Qué esos 9 días fueron? Fueron 9 días que yo confié que la estaban buscando. Porque a las 10 de la noche, cuando me toman la denuncia, ya el comisario viene y empezamos a recorrer el barrio. Y al otro día ya estaba el fiscal Tabolaro en mi casa. El fiscal de la provincia en mi casa. Los medios, Pashi, que era el jefe de la policía. O sea, todo muy... Y de 400 lugares descampados, yo habré ido a 390. 390 descampados me han llevado. O sea, yo viví todo lo que no se le puede hacer a una víctima. Hoy hay una ley de víctima que nos ampara, gracias a Dios. En ese momento, todo el maltrato que se hizo... Todo lo que no se podía hacer, se te hizo todo. Se hizo, se hizo. 14 veces me llevaron a declarar Tabolaro. A las 10 de la noche me llevaba a declarar. Me decía que me iba a meter presa, que mi hija era una torranta. O sea, todo mal desde un principio. Qué dolor, Carola. Yo a veces me pongo a pensar y digo, todo lo que pasamos, todo lo que pasamos, todo lo que pasamos como familia, porque yo tenía... En ese momento hoy tiene 20, Ian, y tenía 6. Y ahora tiene 25, Emanuel, y tenía 14. Nosotros tres estábamos solos contra toda esa gente, toda esa mafia. Que debía cuidarte, que debía ayudarte. O sea, a nosotros no nos ayudó nadie. A nosotros no nos ayudó nadie. Apareció como, mandado del cielo, Fernando burlando con su estudio. Y ahí empezamos, recusamos a Tabolar, a la secretaria del fiscal, al juez. Y ahí como que apareció Ferraro, pero Ferraro, ¿qué iba a hacer? Si el cuerpo de mi hija había sido lavado, le habían cortado las uñas, le habían lavado los pies. Una nena nueve días secuestrada. La tiraron en un descampado y estaba peinada. No le habían sacado el anillito. Este anillo no se lo habían sacado. O sea, alguien manipuló el cuerpo de esa criatura. La autopsia duró una hora, no, no está todo bien. Sí, fue violada, llévatela. Hasta eso me hicieron. O sea, todo lo que no se le puede hacer a una víctima me lo hicieron a mí. Y hoy yo lucho todos los días. Pertenezco a Atravesados por el Femicidio, que somos 200 familias. 200 familias de todo el país. Que en cada familia falta una mujer, una niña, una hermana. Y yo eso hago. Hoy acompaño a esos familiares a que no les pase todo lo que me pasó a mí. Lo transformaste todo ese dolor en fuerza. No me podía quedar, no me podía quedar con ese dolor encerrada en mi casa. Estuve, estuve mucho tiempo, muy medicada. Pero usted, como dijo... Aparte fue muy violento. Yo recuerdo cómo te señalaban como sospechosa en un momento. Fue muy duro eso. Tú lo que han dicho de mí es como que... O sea, hoy con 50 años digo... Esa es lo que me dolió siempre lo que decían de una niña de 11 años. Sí, sí. O sea, no tenés sororidad con una criatura, ¿no? No te das cuenta que es una niña. ¿Cómo vas a hablar? Las barbaridades que tenía relaciones. Como recién hacía tres meses que había sido señorita. No sabía ponerse la toallita porque se la ponía yo. Pero, perdón, la verdad también era, a propósito de lo que te dice Mariana, Carola, que te señalaban a vos como mala madre. Sí, sí, las barbaridades. Es decir, entiendo que te duela más lo que decían, por supuesto, de Candela. Pero yo recuerdo perfectamente que vos eras la peor madre de la patria en ese momento. Sí, sí, sí. Sí, tal cual, las barbaridades que yo la vendía, que yo... Que vendía drogas. Nosotros no teníamos ni para comer. Mis hijos no tenían zapatillas. O sea, si en ese momento mi mamá y mis hermanas no nos ayudaban, nosotros vivíamos solitos en Urlinga. No teníamos teléfono porque me lo habían cortado. Me acuerdo. O sea, vivíamos en una miseria absoluta. Lo que pasa es que cada vez que enfrentaba a las cámaras, en esos primeros minutos, Carola, parecía que usted le dejaba un mensaje a alguien. Bueno, y yo hacía lo que me decía el fiscal. Claro. Y Impashi y Maskin, ellos me decían, vos tenés que... A mí no me dejaban ir a las marchas, por ejemplo. Y yo no iba a las marchas. Yo salía a la puerta de mi casa, marchas multitudinarias, ustedes lo han visto. Que salían de todos lados, gente que venía... Gente, pero como vos decías, nueve días el país. Yo hoy tengo la suerte, como dije, pertenecer a un grupo federal y recorro el país asistiendo víctimas, acompañando víctimas. Donde bajo, donde bajo en una estación de tren, en un aeropuerto. Lo que pedí por Candela, lo que oré por Candela. El país entero lloro a Candela. ¿Vos decís que el fiscal te decía, hace esto, salí, decí esto? ¿Había una hipótesis que ellos seguían? No, no, ellos me decían que la estaban buscando. Que yo me quede tranquila, que yo no vaya a las marchas, que no haga lío, que me quede tranquila, que ellos la iban a encontrar. Que yo me quede tranquila que la iban a encontrar. Claro, fue una trama. Pero en ese momento estaba re empastillada, o sea, hasta la baba se me caía, ¿entendés? En quien tenías que confiar era quien estaba causando el daño. Es que tenía que confiar en la policía porque fue lo primero que hice, no es que yo... Claro, ¿cómo imaginar que son ellos mismos los que estaban causando el daño? Carola, vos estás en atravesado por el femicidio, lo hablábamos recién fuera de cámara. Y me parece importante que cuentes por qué lo de, digamos, la situación de tu hija puede pensarse como un femicidio, más allá de que en ese momento estuviera o no estuviera la ley de femicidios. Sí, no, no lo trataron. Todavía no estaba, por eso lo digo. Pero digo, ¿por qué lo que pasó con Carola puede pensarse como un femicidio? Porque hay toda una teoría que habla justamente de los femicidios territoriales. Hay un trabajo muy importante por parte del Observatorio Lucía Pérez, vos obviamente conoces mucho a su mamá. Muy amiga de mi mamá. Y habla de otras formas del femicidio que quizás no son las más comunes pensadas de la teoría del género, o sea, no tienen que ver con los vínculos a lo mejor de parejas o exparejas o relaciones de intimidad, sino que tiene que ver con una trama donde el territorio está muy presente, donde todas las cuestiones que vos estás describiendo forman parte de esa trama. Gracias. 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 Gracias.